¿Qué es la Comisión de Comisiones Obreras? ¿Qué es la Comisión de Comisiones Obreras? Yo llevo 15 años en la empresa y, bueno, a mí siempre lo que me ha llamado el perfil, digámoslo así, del delegado de Comisiones Obreras. Era siempre que cuando uno era joven y esas cosas, estaba ahí, venía el típico delegado, se te acercaba y te decía… Eh, chaval, esto tú le preguntabas al resto de tus compañeros que qué pasaba, no sabían explicarte bien qué tal, venía el delegado y decía… Eh, chaval, hay que salir a luchar. Decía, bueno, a luchar. Luego venía y te decía que tenías que volver a entrar. Decía, ya, pero ¿qué ha pasado? Siempre todo esto no era ordeno y mando, era una cosa que era de decir, tenía su discurso, su explicación lógica y tal. Lo que más me llamaba la atención de su discurso es que siempre fue sencillo, humilde, cercano, pero a la vez combativo. Y de ahí, por eso, siempre me he identificado con Comisiones Obreras. Luego, en los últimos siete años, ya una vez desde que con mis compañeros estábamos de delegados, hemos vivido dos convenios colectivos de negociación, varios seres de suspensión y cinco huelgas, entre otras. Las generales y todo eso también. Las cuatro últimas fueron en el 2012, recién estrenada la reforma laboral del PP. Nada más eso, estábamos negociando un convenio colectivo, la empresa rompió la baraja unilateralmente y nos vino y nos expresó sus deseos con la tal recién estrenada reforma, que era casi nada. Cien despidos, veinte por ciento menos de salario y doce días más de trabajo, rozando el tope legal. Empezó un proceso de que, encima, querían hacerlo al mes siguiente y pedían sigilo profesional. Lo primero que decidió Comisiones Obreras de Celsa fue decir que de sigilo nada, la plantilla lo tenía que saber. Y se realizaron asambleas, protestas en la puerta y de ahí se convocaron las huelgas. Fue un proceso duro de negociación, no se veía, donde muchos compañeros nuestros de viaje ya decían que no había más camino, que se tenía que decidir. Nosotros, estando en una minoría absoluta, decidimos que quien llevaba el grueso era la plantilla. Y la plantilla fuimos a convencerla y a decirles que sí se podía, sí se podía evitar una barbarie de esa índole. Más en nuestro sector, con la complicidad que hay de trabajo, lo peligroso que es, horarios, etcétera. Encima, veníamos siempre de una época que todo eran subidas, que más o menos se podían estar contentos o no, pero eran subidas, pequeñas mejoras. Y ahora venían a escabechinar más de una década de logros. No podía ser. Una cosa importante respecto a los demás es que sí que podíamos decir que nunca mentimos ni prometimos nada. Siempre decíamos que era más difícil proteger que crecer. Y eso fue la labor que fuimos ahondando en la gente, uno a uno, tanto en asamblea como tomando el café, en el puesto de trabajo, por teléfono, por WhatsApp, por lo que hiciera falta. En fin, dicho esto, quería decir que nunca hay que mentir ni prometer. Por evitar críticas, a todo lo contrario, hay que sentirse orgulloso de las acciones que se toman y se deciden. No hay que tener vergüenza, porque después de estas cuatro huelgas, con los cortes de autovía, con todas las instituciones que visitamos, se fue a una mediación larga en la Generalitat. Lo pidió los trabajadores. Pero ¿qué pasó? Que a comisiones la propuesta del mediador le pareció insuficiente. Y así se lo dijo a la gente y se lo dijo a la empresa. La empresa se dedicó a decir, esto no es un zoco, señores, esto se tiene que llevar a votar. Y nosotros le presentamos una serie de enmiendas, las cuales decían, perdona, para nosotros el acuerdo del mediador es escaso de garantías. Nosotros pensamos que con esto sí puede garantizarse. Nos hicieron caso omiso, perdieron estrepitosamente las votaciones y, como no podía ser de otra manera, volvieron a usar sus armas para acorralar otra vez a los trabajadores. Entonces, una vez sentados, empezaron irónicamente a ver con buenos ojos nuestras enmiendas. Y al final, una vez materializadas, la plantilla aceptó. Aceptó que ya es duro aceptar con unos mínimos recortes. Pero la diferencia fue cero despidos traumáticos, un 9,5 de reducción salarial, que en la actualidad es un 8,1 y cinco días más de trabajo, que encima, en la actualidad, son dos gracias a una denuncia que ha puesto Comisiones Obreras por una aplicación y mala gestión que hizo la empresa sobre el acuerdo. Encima, que te escabechinan, intentan destrozarte. Y es así, claro, las cosas como son. Tampoco tenemos por qué escondernos para ser elegantes. Es así y punto. Nosotros, al final, no estamos contentos. No estamos contentos para nada, porque perder un céntimo es... Vamos, pero hemos evitado una barbarie mayor. Un año después, Comisiones Obreras pasó a ser la primera fuerza más votada. Y bien, todo esto, el proceso no vino solo por lo que pasó. Hubo que recordar a la gente y hubo que convencerles de un proyecto futuro. Y también hay que decir que sin la coordinación con la dirección, en su día, del sindicato del Vallés Occidental y la Federación de Industria de Cataluña, esa coordinación y disponibilidad y dedicación que tuvimos, porque todos somos el sindicato, no hubiera sido posible. La verdad, ahí seguimos luchando, seguimos en minoría, somos siete de veintiuno, pero ahí lucharemos. ¿Por qué? Porque seguimos luchando para que la gente confíe en Comisiones Obreras. Porque, como he dicho antes, para que los trabajadores confíen en ti, hay que estar al lado de la gente. Muchas gracias. Gracias.